La bolsa de valores está en plena caída. Eso nadie lo puede negar. Sabíamos por la sobrecompra que había de acciones. Aquí podemos ver el Dow Jones, para que entiendan la dimensión de la caída. Lo peligroso es que esta caída está mucho más acelerada que la de 1929, es decir, en menor cantidad de sesiones viene cayendo. Acá pueden ver el S&P 500, sobre las 500 principales empresas americanas. Miren esta caída si no es preocupante realmente. Ha llegado el momento en que tenemos que ahorrar y evitar gastos, hay que evitar malgastar el dinero, hay que cuidarlo porque vienen tiempos difíciles. Normalmente, en estos momentos de crisis, los grandes capitales antiguamente recurrían al oro como una forma de cuidar sus capitales. Pero en estas circunstancias vemos aquí el movimiento del oro que no ha subido. Es decir, estos grandes capitales están sacando su dinero y esperando una mejor oportunidad. En cuanto al tema del coronavirus, se confirma lo que dijimos. ¿Recuerdan que decíamos nosotros que era un mal que lo iban a dejar desarrollarse y desarrollarse para que cuando llegue el momento indicado en que haya mucha gente enferma, recién iban a sacar la medicina salvadora? Pues cierto. Ayer lo confirmaron las noticias. Están calculando que recién en 90 días podríamos tener una solución a este problema. Entonces lo que queda es sobre todo cuidar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a aquellos que tengan diabetes o algunas dolencias, sobre todo cardíacas, y a aquellos mayores de 60 años. Tomemos las previsiones, amigos. Es hora de cuidarnos. Los grandes capitales están protegidos. Nosotros tenemos que protegernos a los mismos. Se nos vienen momentos difíciles. No te olvides. Si te gustó, dale un like y suscríbete.